Nos vamos con Cristian Balbo. ¿Con quién estás, Cristian? Acaba de salir Laudelina, la tía de Loan, de la casa de Catalina, la casa donde fue aquel almuerzo el 13 de junio. Recién acaban de hablar los fiscales, Laudelina, hablaron puntualmente de un secuestro para explotación de su sobrino. Un poco lo que vos también venís manifestando desde el día uno. Sí, 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 pero no lo escuché. ¿Qué opinás? Está bien, deseado justicia. ¿Cómo está tu abuela, en realidad? ¿Tu mamá? ¿Cómo está? Ahí estaba muy preocupada ella, queriendo saber... Cristian, preguntarle cómo encontró el botín de Loan. Trabajando hoy en las inmediaciones, ¿cómo fue que encontraste el botín de Loan? Lo encontré, como le conté la primera vez, caminando, buscando la huella. Y después volvimos de vuelta a la tarde a buscar el botín en el mismo lugar. Porque está hablando que se plantaron pruebas, en realidad. Entre ellos podría ser el propio botín. La verdad que no sé, no tengo idea. A ver, Laudelina, acá está, te paso el retorno, si podés hablar por estos auriculares. Está Soledad Largui y Rolando Graña en exclusiva. Laudelina, la tía, acaba de salir de ver a su madre. Aquí en el campo estuvieron peritando durante toda la tarde, haciendo rastrillaje. Laudelina los está escuchando. Hola, Laudelina, ¿cómo estás? Primera pregunta. Hola. ¿Vos conocías previo a esto que pasó a Walter Maciel, al comisario? Lo conocía, se presentó en la escuela de mi nene una vez. ¿Lo conocías de vista? Sí. Vayamos al momento en el que encontrás el botín de Loan. ¿Él te señala ese pantano, él te habla de ese pantano o fuiste vos directamente a buscar y a encontrar ese botín? Ese pantano lo habíamos encontrado a la mañana donde encontramos la huella. Pero estaba ahí Maciel, estaba ese día Maciel, te señaló el pantano. Sí, a la tarde cuando volvimos sí, estaba Maciel con su amigo. ¿Vos sabés que los fiscales dicen que ese botín fue plantado? Que precisamente esa prueba fue plantada, no tienen duda de eso. ¿Tenés miedo de que ahora te vayan a preguntar o que te puedan llegar a detener creyendo que vos plantaste ese botín? No, no, porque estaba el comisario ahí cuando yo fui a buscar. Claro, pero el comisario está detenido. Y sí. ¿Crees que lo pudo dejar el comisario? No, no lo sé. Eso no lo sé. ¿Y qué pensás de lo que dice hoy el dictamen de la justicia? Porque están acusando, tengo entendido, que a tu pareja de encubrimiento. No, no sé, no escuché nada. No vi nada. ¿Qué estaban buscando detrás de la casa de tu mamá, la Udelina, en estos rastrillajes? ¿Qué estaban buscando? Prueba, dijeron. Allá, apenas empezó esta investigación, yo te escuché que en una declaración vos señalabas a la mamá de Loan. ¿Por qué señalaste a la mamá de Loan? No, no, yo no señalé a la mamá de Loan. Sí, vos decías que había que preguntarle a la mamá de Loan qué estaba pasando, qué tenía que ver por ahí con su vida, que había una pelea con ella. ¿Ustedes tienen buena relación o mala relación? No, bueno, sí, yo le regalé el botín al nene. El botín que encontraste en el pantano se lo regalaste vos. Sí, que era de mi nene. ¿Qué pensás vos que pudo haber pasado con Loan? No, no tengo idea. Sí, claro. Perdón, Laudelina Carlos te saluda. Esa última foto que le sacaron con tu celular a Loan, esa foto que se ve en los platos, que Loan está mirando a otro celular. Tengo entendido que la sacaron con tu celular, pero la sacó tu hija. ¿Y esa foto se la enviaron a alguien? Sí, sí, mi hija le sacó y le envió al primo, al hermano de Loan. Le envió esa foto a su primo. Se escucha todo ronco. ¿Por qué Laudelina le sacaban esas fotos? Porque, digamos, no hay ninguna otra foto de nadie en particular, son las fotos de Loan. ¿Por qué le sacaban fotos a Loan? Y porque estaba donde visita. Todos los chicos se sacaban fotos, pero ese le sacó y le mandó al hermano que estaba lejos. ¿Por qué Loan comió en la mesa de adultos? Era el único niño en la mesa de los grandes. Porque él quiso comer con su papá. Había otra mesa que era de chicos, pero Loan quiso comer al lado de su papá. Sí. ¿Y qué te dice tu pareja, Benito, desde que está detenido y que le agravaron la acusación? ¿Tenés contacto con él? No, lo vi ese día que le trajo la fiscalía, me dijo que acá en la comisaría le pegaron, que le dijeron que diga que era fierrito el que llevó el nene. ¿Que le pegaron? ¿En la comisaría lo golpearon a Benites, a tu pareja? Sí, sí. Sí, así me dijo, que le pegaron y que... ¿Y cuál era la relación de tu pareja, o sea, cuál era la relación de ustedes con el otro matrimonio, con fierrito y la otra señora Millapi? Amigos. ¿Y con la funcionaria y el marino retirado? A la funcionaria sí la conozco, era conocida, pero al marido no. Era primera vez que venía a almorzar con nosotros. Tu mamá también dijo que era la primera vez que lo veía, pero apareció una foto con la Virgen de Itatí que los muestra juntos. Sí, sí, porque habían venido no hace mucho que andaba la Virgen por el barrio, por el paraje y andaba él con la Virgen. Ah, o sea que no era la primera vez que lo conocían. O sea que... No, la primera vez que lo conocían no, era la primera vez que vino a almorzar con nosotros. Laudelina, soy Pablo Ponzone. Vos sabés que recién los fiscales acaban de confirmar que el nene habría sido trasladado en la camioneta de Carlos Pérez y que luego había sido pasado a un coche rojo que llegó a resistencia. ¿Puede ser que este hombre haya agarrado al nene sin que ustedes se dieran cuenta que ustedes no hayan participado de ningún delito, pero que este hombre aprovechara alguna situación de distracción para hacerse del nene? Puede ser. Puede ser porque cuando ellos salieron a venir yo ya salí buscando al nene. ¿En qué momento se fueron Pérez y Caileaba? ¿Vos sabés en qué momento se fueron? En el momento que el nene estaba perdido. Ellos se fueron de ahí. ¿Y dijeron por qué se iban? Sí. Sí, dijo que iba a ir a mirar el partido de River. ¿Y no les pareció raro que alguien en semejante tragedia se fuera a mirar un partido de fútbol? Y no sé, él estaba apurado para ir a mirar el partido de fútbol. ¿Y vos pensás que existe la posibilidad de que hayan podido introducir en la camioneta a Loan y ustedes no se den cuenta? ¿Introducir en ese momento, no? Si le encontró en el camino... Porque los rastros de los perros marcan como que Loan no salió del predio de la casa de tu mamá. Es muy raro. No marcan ni el naranjal, que tanto hablan del naranjal y que no tiene naranjas tampoco, pero no marcan los perros que estuvo ahí Loan. Pero sí se fue hasta ahí Loan. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde fue la Uderina Loan? Hasta la naranja. Hasta donde estaba la naranja. ¿Pero vos lo viste? Porque los chicos lo vieron volver en realidad. Sí, sí, porque yo la acompañé. Yo la acompañé hasta un cierto punto donde estaba el alambrado de la tranquera. ¿Vos incluso sacaste una foto en ese lugar? No, no era yo, era otra señora. Ah, era otra señora. ¿Esa foto la pudiste ver? Sí, sí, yo estaba de espalda en esa foto. Y esa foto muestra a Loan en el naranjal. No sé si me escuchás. Esa foto muestra a Loan en el naranjal. Sí, sí. ¿La Uderina, vos sabés que se sospecha que vos pudiste haber plantado ese botín? Ah, era otra señora. Esa foto la pudiste ver. Sí, pero no fui yo. ¿Y cómo se hizo del botín que vos regalaste la policía, si lo plantó la policía o quien lo haya plantado? Porque evidentemente no llegó hasta ahí el nene. No, no sé. ¿Cómo hicieron para hacerse de ese botín? ¿El nene estaba con ese botín puesto cuando llegó a tu casa? ¿A la casa de tu mamá? Sí, sí, sí. Estaba con ese botín puesto cuando llegó a la casa mi mamá. La Uderina, ¿vos desconfías de la policía? ¿Apuntás a la policía? ¿Apuntás a este hombre Maciel? Sí, me sorprendió cuando sonó el radio esa madrugada. El radio en el que decían... ¿Podés contar bien cómo fue ese episodio? Sí, estábamos esperando ahí que no tomen una declaración, nos dijo. Y después sonó el radio y le decía que encontraron al nene en una tapera. ¿Quién le decía? Y él le contestó, le dijo que espere ahí, que espere ahí. ¿Y ahí los policías fueron a ver esa tapera? ¿Maciel fue a ver esa tapera? Salió, salió, sí, sí. Salió Maciel con otros dos policías a ver esa tapera. Decía que le espere ahí en ese lugar, que no se mueva. ¿Y cuando volvió qué dijo? Cuando volvió dijo que era mentira. Falsa alarma. ¿Eso fue la misma noche en que había desaparecido? Sí, eso fue la misma noche que había desaparecido. O sea, antes de que supuestamente lo hubieran trasladado a Resistencia en el auto rojo. ¿El jueves a la noche? Sí, porque eran como las dos de la mañana. Ya viernes, pero la noche esa, la noche de la desaparición. O sea, que puede ser que lo hayan tenido en la noche ahí. Bueno, lo que resta saber es dónde pudo estar esa tapera, porque en el día de hoy se registraron los campos de Carlos Pérez en donde hay taperas. Es decir que existe un entrecursamiento de llamados, la geolocalización de los teléfonos, nos contaba hoy Cristian. Habría arrojado comunicaciones a partir de las 4 de la tarde entre Carlos Pérez y la exfuncionaria desde ese lugar. Es decir que existe la posibilidad de que haya sido sacado y lo hayan llevado a enfriar ahí en el campo y luego llevado a 9 de julio directamente a Chaco. Claro, pero vos ese llamado lo escuchaste, esa modulación la escuchaste. Yo sí, la escuché en la comisaría. ¿Y no solo ella la escuchó? ¿Hay alguien más que lo haya escuchado, Laudelina? ¿Quién más estaba con vos? Estaba Daniel Fierrito y Mónica Villapi. Sí, a mí me confirmaron en el día de ayer que estas dos personas escucharon lo mismo que Laudelina. A ver, Laudelina, ¿y a vos no te sorprende? Y el policía que estaba de guardia. O sea que hay cinco personas por lo menos que se alegraron de eso. Hay testigos, hay cinco personas que escucharon esto mismo que dice Laudelina. ¿No te sorprende que no te hayan llamado a declarar? Si todos me preguntan lo mismo, pero sí, pero no sé por qué no me llamaron a declarar. Me llamaron a mi hija. Laudelina, preguntarte, ¿cabe la posibilidad que el comisario Maciel, que hoy está detenido por un cargo gravísimo, te haya inducido, te haya llevado a vos a encontrar el botín o lo encontraste vos de casualidad? No, volví por esa huella a buscar el botín porque se hundían las pisadas en el lodo. O sea, él en ningún momento te señaló, te dijo, mirá esto acá, metete en el pantano. No existió un diálogo ese día. No, no, porque él estaba conversando con su amigo en ese lugar. ¿Quién es su amigo? Nombre de apellido Méndez. ¿También policía? Ex-policía me dijeron que es. Qué raro eso. ¿Vos lo conocés, Laudelina S. Méndez? No, no, de vista nada más, no. Pero es de 9 de julio. Sí, sí, es de 9 de julio. Y, Laudelina, si vos tenés que desconfiar de alguien de esa mesa, de esa mesa del jueves, ¿de quién desconfías? ¿De la funcionaria y su pareja? ¿De los amigos de tu marido? ¿De quién desconfías? Y no sé, porque todos estamos ahí y no sé de quién desconfiar. ¿Vos seguís pensando que lo que pasó con Loan tiene que ver con alguien de afuera? ¿Que nadie de esa mesa está mintiendo? Para mí que sí. Porque todos salimos a buscarle. Laudelina, te queremos agradecer por esto, por haber parado para hablar con nosotros. Y la verdad que uno siente que tenés mucho para contar. No entendemos por qué no te llaman para declarar, porque todos los datos que arrojaste son muy importantes. Sobre todo el de este llamado. Sobre todo el de este llamado. Te agradecemos. A ver, Cristian, si querés sumar alguna pregunta. Sí, no, puntualmente. A ver, laudelina está saliendo de la casa de su madre, de Catalina. Estuvo toda la familia reunida hoy aquí, en el mismo lugar en donde el 13 de junio pasado desapareció Loan. ¿Qué le dirías vos ahora a los secuestradores, no? Loan, con vida. ¿Qué le dirías vos a esta altura? Saliste de la casa de tu madre, toda la familia reunida, pasaron 11 días. ¿Qué tendrías para decirles, para que lo entreguen con vida? Que lo entreguen con vida. Que se arrepienta y que lo entreguen. ¿Qué le dirías a Loan? Que lo estamos esperando. Que lo extrañamos. La palabra de laudelina, eh. Te sumo a una pregunta más, que vamos pensando, perdón laudelina, pero vamos pensando en muchas personas con las que hablamos en estos días. Charlamos con los abogados, justamente de Mónica y Daniel, y los abogados en un momento le preguntábamos por tu hermano, o sea, por el papá de Loan, por José, y decía que José no estaba en condiciones de cuidar al nene en ese momento. ¿Qué pasó ahí? ¿Habían tomado? ¿José se había dormido? ¿Qué pasó? Que decían tanto, hacían hincapié con que José no lo estaba observando al nene. José estaba sentado en la mesa con la pareja de Carlos y Victoria y mi mamá estaban charlando. Estaban, sí, estaban de sobremesa. No estaba durmiendo. Y ahí es que se llevan, Mónica, si no me equivoco, Mónica y Daniel van con los chicos al naranjal. Sí, 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 vamos todos para el naranjal. Van todos. Van todos para el naranjal. La única diferencia entre la situación de ustedes y la de Mónica y Daniel es que ustedes cuando se van todavía Loan estaba ahí. O sea, ustedes se van con Loan en el lugar. Sí. Esa es la diferencia para la justicia. Y en algún momento vuelve de ese naranjal o ahí lo pierden y alguien se lo lleva. Nosotros volvimos antes y ellos se fueron hasta el naranjal. Pero alrededor de la casa de tu madre ¿pasa gente, Laudelina? Sí, es un camino vecinal, sí, que pasan gente. ¿Y se sumaron a la búsqueda? Sí, se sumaron los vecinos. ¿Y cuánto tardó en llegar la policía a buscar a tu sobrino? Y dos horas y algo más. O sea, que fue bastante rápido. Sí. ¿Vos creés la Audelina en la pericia que asegura que tu sobrino estaba en la camioneta y que después estuvo en el auto rojo de la pareja de Pérez y Baillaba? Y creería que sí. Si la pericia dice que sí, es positivo, es sí. Pero, o sea, ¿pero vos los creés a ellos capaces de estar detrás del rapto de chicos? Porque una señora que te va a llevar la virgendita a ti raptando chicos, ¿vos la creés capaz? No lo sé, no sé. ¿Cómo está tu madre hoy, Laudelina? Sí. Ahí está, muy angustiada, preocupada. Sí, Cristian, perdón, interrumpí. Que estuvimos hoy con... No, no, por favor, Rolando, Soledad. A ver, primero agradecer a Laudelina. Está aquí saliendo de la casa de su madre, lo repetimos. Pero hay algo que es fundamental en el marco de esta investigación. Porque al menos desde el punto de vista periodístico todavía hay poca prueba. Tenemos el trabajo de los perros, pero también la foto, la imagen. ¿Y quién tomó esa foto? La Audelina. La foto de todos los comensales de esa mesa que abrió la investigación. Y Laudelina, no me deja de llamar la atención antes de que te retires. Ya, ya, cerramos. Perdón. Antes de que retires, no me dejes. Perdón. ¿Se me están...? Perdón. Estaba en plena entrevista. Bueno, la están retirando. Se la están llevando. Se la están llevando en estos momentos. ¿Qué? Nos quedaron... Se la están llevando en estos momentos. Estábamos hablando con Laudelina. No, no, no. Que están llegando otros medios. Están llegando otros medios. Y estábamos en plena entrevista con ella. Laudelina, sí. Casi en la auricular, sí. Están llegando otros medios. Y la entrevista era exclusiva con América Noticias. Y entonces, como la promesa era solamente hablar con nosotros y no con otros medios... Quedaron varias preguntas. Repasemos, porque hay varias cosas de lo que dijo Laudelina que son importantes. La primera, insiste en lo de la modulación la misma noche en que León había desaparecido. Eso traza una línea de puntos posibles. Ella dice que escuchó, no solo ella, sino otras cuatro personas escucharon una modulación policial que la toma el comisario Maciel, que ahora está preso, donde decían Loan fue visto en una tapera. El comisario va con otros policías y cuando vuelve dice no, no, falsa.